Yeah, esto es por si algún día no puedas encontrar, ahí sonriendo al mundo Si muero mañana, no habrá nadie que salve mi espalda No derrame lágrimas que quedan los recuerdos en el alma Si muero mañana, no habrá nadie que salve mi espalda No derrame lágrimas que quedan los recuerdos Sé que no he sido el mejor hombre del mundo, pero yo solo sé del cariño tan profundo Que le he tenido a mi padre, a mi hermano, a mi hijo, por supuesto, sin siquiera olvidarlo A la mujer que más amo, le pido perdón, se va a dar que una vez en fallado Eres testigo, señor, de mi espalda, ¿y de cuánto camino tropezado yo? Y sigo y surjo acá, con mucha perseverancia, camino por la pista, tranquilo por la vieja Vaya nomás, no me lo impida, hacer lo que más amo en la vida Si muero mañana, no habrá nadie que salve mi espalda No derrame lágrimas que quedan los recuerdos en el alma Si muero mañana, no habrá nadie que salve mi espalda No derrame lágrimas que quedan los recuerdos Que dejo un mensaje al viento Que lleno entre sentimientos Le dejo un mensaje y texto Para que recuerden los buenos momentos Le dejo un mensaje al viento Que lleno entre sentimientos Le dejo un mensaje y texto Para que recuerden Si muero mañana, no habrá nadie que salve mi espalda No derrame lágrimas que quedan los recuerdos en el alma Si muero mañana, no habrá nadie que salve mi espalda No derrame lágrimas que quedan los recuerdos en el alma En el alma, en el alma, en el alma En el alma, en el alma, en el alma Blizz